Venga, vamos allá. Bueno, buenas tardes a todos y a todas a una nueva sesión de la obra permanente. Yo sigo publicando y hoy os tenía preparada una sesión. Vamos a esperar, vamos a compartir pantalla. Voy a compartir la pantalla. Aquí, presentar. Toda la pantalla, sí, toda la pantalla. Bueno, estoy compartiendo la pantalla y aquí tenemos. Hoy os voy a presentar, he puesto aquí el curso que se llama Tableau Desktop, que es experiencia con mis primeros datos y gráficos. Ya sabéis que el otro día cuando Javi Cantú me estuvo dando el curso de visualización de datos, bueno, estuve presentando un poco Tableau por encima, estuve enseñando algunas cositas muy básicas y precisamente yo en ese momento estaba haciendo un articulillo y tenía algún problema de visualización o estaba trabajando con RStudio pero no conseguía hacer un boxplot que quería hacer. Y bueno, me animé un poco a intentar solucionar mi problema con Tableau. Ahora estoy escribiendo un articulillo también con Wense y lo estoy empleando para hacer otro gráfico. Entonces, ¿qué voy a contar aquí? Lo que os pongo, voy a compartir por aquí. Aquí tenéis el enlace fijado al guioncito, si lo queréis guardar. Ahora lo pasaremos también por el telegram. Y un poco, voy a contar, lo primero, yo no soy experto en Tableau, como he contado, mi experiencia no tiene más de un par de semanas. Pero bueno, creo que es bueno que la gente que tiene poca experiencia en algo cuesta, los que menos tienen, cómo van las cosas porque creo que va a permitir ahorrar bastante tiempo o guiaros si esta herramienta puede o no puede ser útil para vuestra investigación o para los gráficos de vuestro artículo. Como he comentado, solo he hecho un par de gráficos atrás, pero bueno, un tema menos conozco al software y las características básicas y este es el mensaje que os quiero trasladar un poco, como empezar con este software. Bueno, aquí os he puesto, ya sabéis que aquí yo sigo publicando, ¿veis esto bien? Bueno, voy a poner así grande, de esta manera lo tenéis. Aquí yo sigo publicando, la verdad, que hemos visto ya muchísimas herramientas del tema de gráficos, de cómo editar gráficos, cómo pre-especializar datos, cómo sacar estadísticas, pues esto que hemos visto, yo di un curso de ESSEN, si acordáis, hace un par de semanas, hemos visto ER bastante con Pedro, hemos visto Python, que estamos ahora liados con lo que nos está enseñando DM, Tablón, nos lo incorporó un poco Javi, también vimos SPSS con Cristian, y bueno, en cierta medida entiendo que los que estéis empezando con la tesis doctoral o estáis en los primeros pasos de vuestra investigación, os sintáis un poco perdidos. Porque claro, a mí me pasa también, me pasa a todo el mundo, que es bastante abrumador la cantidad de software y de herramientas que existen en la actualidad para realizar la misma tarea. Y muchas veces es difícil decidirse por una y otra. Y en fin, yo he puesto aquí algunos de los factores, así un poco, algunos de los factores que tenéis que considerar, ¿vale?, a la hora de elegir los datos. O he puesto aquí, por ejemplo, Carlos, me llamo, ahora me llamo. Me llamo Yerje Ferbis, el rector Augusto ahora. Bueno, no pasa nada. Me disculpad que no lo tengo desconectado ahí en Telegram. Como comentaba, tenéis que tomar la decisión de qué vais a elegir para los datos. Bueno, esto quedará grabado ahí para el curso, pero bueno, ahí. Disculpad, ¿eh? Es lo que tiene la clase digital. Disculpad. Bueno, he puesto ahí que hay que decidir por algún software o otro. Pero realmente, la decisión no creo que se trate de decantarme por un software e ir a muerte con ese software, sino de ir teniendo conocimiento de varios software, saber qué hace cada uno de ellos, y saber cuál tengo que coger en el momento adecuado, ¿vale? Entonces, me he puesto aquí el factor tip, el factor de la torpeza innata para programar. Ahora habéis visto que daban muchos cursos de R y de Python. Claro, los que venimos de sociales, o yo soy de humanidad de las páginas sociales, después de mi recado en matemáticas, pero en definitiva soy de humanidad de sociales, nos cuesta más, más porque no hay ninguna asignatura en las carreras de programación, nos cuesta muchísimo asimilar este tipo de software o de entornos de programación. Es fácil para la gente de matemáticas, es fácil para la física, es fácil para los informáticos, pero para nosotros manejar R o Python, a mí me cuesta bastante, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo ya considero, a pesar de que se ha programado un poquito, que tengo una torpeza innata para programar, y que no quiero, digo, saber muchísimo de programación, porque me hace perder muchísimo tiempo. Esto lo tenéis que asumir, no quiero programar, pues ya sé que R o Python lo tengo que utilizar. También tenéis que tener en cuenta que muchas veces estamos matando mosca a cañalazos. ¿Por qué? Porque R y Python hacen muchísimas cosas, pero el 99% de las cosas que hacen a vosotros no os interesa o no las vais a utilizar nunca. Por tanto, ¿de qué os sirve aprender? Muchísimas ciencias de datos, muchísimos tipos de visualizaciones, si realmente en sociedad lo que tenemos que hacer es saber, 5 o 6 análisis estadísticos muy potentes, de saber 5 o 4 o 5 visualizaciones muy potentes, y después comer tiempo y aprendiendo determinadas técnicas que va incorporando conforme va haciendo los artículos. ¿Vale? Entonces, esto lo llamo el factor visualización de, factor visualización C de ciencia de datos. ¿Para qué quiero saber tantas visualizaciones si no voy a emplear ninguna de ellas? ¿Vale? Entonces, R y Python son herramientas de la ciencia de datos, pero nosotros no tenemos que compartir unos científicos de datos. Después hay una cosa interesante que tiene que ver con todo lo anterior, pero es con el factor bicicleta, que es decir, ¿a dónde voy a llegar? ¿Cómo se va a jugar? ¿Qué complejidad tiene mi análisis? ¿Cuánto tiempo dispongo? Yo siempre pongo el ejemplo, en mis cursos de la bicicleta, yo con una bicicleta voy a trabajar y vuelvo. Podría ir con un Ferrari, pero no me hace falta un Ferrari para ir desde Cartuja hasta Gran Vía. Podría ir con un Ferrari, pero la parafernalia que necesito para ir con un Ferrari a Cartuja es tener un Ferrari primero, que es bastante complejo, aprender a manejarlo, tener una cochera, ir todo el día a la cochera y aparcarlo en el trabajo en la cochera. Mientras que con la bici está en la puerta de mi casa, la cojo y ejecuto la tría rápidamente. Eso lo tienes que tener también en cuenta. ¿Vale? Es verdad que te perderán muchas cosas porque no tienes el Ferrari o no sabes programar tu primer repito, pero bueno, con la bicicleta habrás solventado muchos de tus problemas de movilidad. En fin. Y a mí hay una cosa que me pasa, me pasa muchísimo, y me he llamado el factor olvido. Yo cojo un artículo, me pongo con R, ya me ha pasado dos o tres veces, ¿vale? Me pongo con R, hago el gráfico, madura y un poquillo empleando bastante tiempo, ¿vale? Aprendo a sacarle el código de una página web, de un gráfico que me gusta, empiezo a transformar la variable, estupendo, saco el gráfico y después pasa el tiempo, sigo a traer mis cosas y cuando voy a hacer de nuevo otro paper ya se me ha olvidado por completo cómo se entraba en R, cómo se hace el gráfico. Entonces, pues bueno, se me va olvidando las cosas. Lo que implica que R a un software Python o este tipo de lenguaje de programación implica que tienes que estar todos los días pum, 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 trabajando, trabajando. Si no, después y te vamos olvidando las cosas y evidentemente no consigues avanzar. Pues bueno, tener esos cinco factores, simplemente comentar un poco y los cinco factores que tenéis que tener puesto a la regilidad de elegir este tipo de software. Yo lo he probado todo menos. Python no lo he probado nunca. Hubo un tiempo que utilicé SPSS, me fue bien. Me parece una herramienta interesante, muy mala en el diseño gráfico, pero yo creo que ya mejora bastante. Y bueno, y con R he tenido experiencias buenas cuando conseguí sacar los gráficos con cierta rapidez, pero también experiencias muy frustrantes porque había veces que estaban más tiempo sacando el gráfico en R que realizando el artículo científico. Y eso evidentemente no puede suceder. ¿Vale? Bueno, o bien, pasa ya aquí al software que nos ocupa hoy, que es tablo. ¿Estáis viendo la pantalla, no? Sí. Vale. Entonces, el software que nos ocupa hoy es tablo. Ojo, lo he puesto aquí. Ojo, tablo orientado 100% a visualización de datos. ¿Vale? A un software de visualización de datos para hacer gráficas. No tienen, tienen niveles de análisis. A nivel estadístico, se pueden hacer algunas cositas interesantes, quizás las cosas más habituales, pero no a un software estadístico. Para eso tenemos SPSS. ¿Vale? Por tanto, a un software de visualización de datos lo tenéis que tener claro. Por tanto, si tengo tablo, pero quiero hacer análisis estadístico avanzado, tendré que tener otro software instalado, por ejemplo, SPSS o cualquier MATLAB o hacer el NRStudio con el paquete estadístico, con lo que sea. ¿Vale? Espero que tengáis en cuenta que no es un software orientado a un análisis de datos estadísticos. Ha orientado a la visualización de datos. Aquí, fijaros, os he puesto aquí un resumen de los, esto es para que orientéis un poco en el universo de Tablo. Existen tres grandes productos que sacan, que tienen Tablo disponibles. Tablo Prep, es uno de sus productos. Fijaros, este es un producto bastante, yo recomiendo que para la gente que tengáis que analizar datos y no tengáis ganas de programar, ni ganas, este tipo de productos son bastante, bastante, bastante bueno, a mí este, lo he probado alguna vez, este Tablo Prep es interesante, lo que te permite es un poco, acordáis, ahora le veremos un ejemplo, es visualizar y combinar tus datos antes de, antes de ponerte a sacar los gráficos a hacer un análisis estadístico. ¿Vale? Y veis que el formato, lo he copiado, está aquí directamente en la página web, veis que es muy similar, si lo recordáis, ahora lo voy a refrescar luego porque tengo algún ejemplo, a las tablas condicionales que vimos de Excel. De manera que tú tienes una gran tabla, te permite poner los campos y las columnas en un determinado lugar y puedes ver de una manera rápida y intuitiva y bastante fácil cómo están compuestos las características de sus datos. Por eso se llama Tablo Prep Welder. ¿Vale? Y bueno, aquí lo tenéis un poco cómo se visualiza. Yo lo probé hoy y es bastante fácil. Yo esta labor la hago previamente como veréis a continuación con Excel, pero bueno, esta opción también es bastante buena si no os queréis complicar la vida. Además, fijaros, parten, no he querido ver el software porque había una imagen bastante buena aquí y tampoco me iba a detener demasiado, pero parte de diferentes operaciones ¿Vale? que se van haciendo y que van quedando grabadas. De manera que cuando tengo unos datos finales, tengo toda la secuencia de la operación que he ido realizando, pues combinando tablas, combinando filas, haciendo filtros, lo que sea, cualquier tipo de operación. Esto sí me gusta y esto es bastante original y esto no lo encontré ahí en Excel, pero aquí sí. Esta parte sí la podéis ejecutar más o menos igual con Excel. Bueno, por tanto, es una herramienta interesante. Es una herramienta, digamos, previa, no tiene nada que ver con lo que hemos explicado hoy. lo que sí me ha explicado y era un poco Tableau. Tableau tiene herramientas de análisis que son Tableau Online y Tableau Desktop. ¿Vale? El Tableau Online es muy parecido al servicio a la versión de escritorio que vamos a ver, pero evidentemente esta está muy orientada a crear dashboard que se pone, por ejemplo, esto lo habéis visto muchísimo ahora con el COVID-19 de las narices, lo habéis visto muchísimo en los periódicos que hacen estas combinaciones de gráficos, bueno, pues eso se hace con un software online como aquí, como Tableau Online. ¿Vale? Entonces podéis formar tableros, en fin, informes y todo esto. Yo creo que Javi Cantó lo voy a explicar el próximo día porque él sí tiene, por eso no quería explicarlo, ¿vale? Yo sé que él tiene bastantes informes que ha hecho con datos colgados y escritorios online. ¿Vale? Por tanto, si queréis mostrar un conjunto de datos de manera organizada para que lo podáis emplear. Yo lo que voy a explicar hoy yo creo que es el producto estrella que es la versión de escritorio. ¿Vale? La versión de escritorio que la tenéis aquí para mí es la versión original de Tableau y la que vamos a explicar para hacer algunos gráficos rápidos. Vamos a ver qué quería comentar primero. Primero, podéis conseguir conseguir os tengo aquí puesto podéis conseguir aquí la versión de yo la probé, yo partí del artículo como como no tenía me da el sol directamente tengo la ventana aquí me da el ojo no me iba lo que os comentaba yo cuando tuve que hacer el artículo utilicé esta versión le di aquí descargar pruebas gratuitas y si descarguéis la prueba gratuita sobre la marcha podéis empezar a trabajar con 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 esta versión una cosa interesante os lo he puesto aquí y habéis visto que que Javi Cantón y yo lo hemos visto varias veces también le lo han comentado varias veces en el chat he cerrado yo el chat porque ah no está aquí perdón y es que podéis conseguirlo también de manera de manera gratuita la verdad que me sorprendió bastante porque cuando se iba a acabar esa prueba de 14 días la prueba de 14 días la registra y la utiliza directamente pero fijaros tiene aquí obtener tablo para investigadores esta opción es interesante yo la era bastante escéptico pero le di aquí a lo dijo Javi dice algo así reclamé o solicité una licencia individual plaf le di aquí rellené vale puse todas las todas las todas las las que me solicitaba evidentemente aquí la clave era bueno aquí puse que eran fortis en country pero me pedían aquí que le dijera una página web donde apareciera que yo era miembro de la universidad de granada vale entonces le mandé la página web del directo universidad la que aparece allí con las clases con lo que entonces le mandé eso y prácticamente a dos días me respondieron y me dieron una clave para trabajar con con tabla me dieron una clave de activación y puedo activar el producto y lo podía utilizar hasta ahora y la verdad que también me escribió una chica de allí una técnica o una comercial y me estuvo preguntando también por correo que que me hacía falta que como me ha ido etcétera o sea que somos gente que a la universidad parece que nos trata que nos trata bastante bien hasta ahora la versión la que tengo instalada es esta prueba y por aquí si creéis ya cuando cuando el año que viene estamos ya más relajados podemos hacer algún curso porque podemos solicitar solicitar para hacerla en curso podemos solicitar una licencia para un curso completo bueno eso está interesante que lo sepáis no sería una licencia de investigadores sino que también tenéis la de estudiantes ¿vale? de estas estudiantes fijaros esta está interesante porque podéis descargar tabludo de esto y el pre-wonder ¿vale? o sea que está chulo podéis descargar ese editor que hemos visto de ese editor que hemos visto de datos de previsión de datos de edición preliminar de datos ¿vale? y os podéis descargar de esto yo no la este ya no puedo decir cómo va ¿vale? porque no la utilizan si en fin ya si alguien se mete y consigue una contraseña que nos diga cómo la conseguió y si se la han dado yo creo que sí ¿vale? bueno eso un poco como conseguí la experiencia esta me pareció bastante correcta la verdad que quedé bastante satisfecho uno en que como tuve la necesidad de utilizar el software me descargué y dos cuando tuve la necesidad de decir vale me gusta voy a seguir haciendo cositas con este software me dieron la clave y le dije que era del universo y me dieron sin ningún tipo de problema y sin explicación adicional entonces chapo por la gente de tabludo más cositas bueno vamos a empezar con los con los primeros pasos de de tabludo voy a explicar un par de cosas básicas porque tampoco tengo como he comentado un nivel experto sino que justamente quería quedarme en el cine del básico para enseñaros que con cuatro o cinco cosas ya podéis empezar a trabajar y bueno vamos a ver fijaros yo no tengo tabludo aquí voy a poner aquí tabludo 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 cuando comenzar cuando comenzar esta es la versión de datos de tabludo y esto es lo que encontré cuando abrí el software lo primero que me digo bueno esto está bastante bien digo lo que digo lo primero que me gustó es que podía importar bastantes tipologías de archivos o al menos las más habituales fijaros aquí en la zona izquierda vale lo voy aquí tabludo te va a permitir importar archivos de acer evidentemente lo que más trabajamos archivo de texto archivo de json archivo acer archivo pds archivo espacial vale estos son los que vienen con coordenadas con coordenadas de de latitud y longitud por aquí creo que había algún ejemplo ahora les enseño vale archivo espacial archivo estadístico que son de los software etc eso es todo el archivo que puede abrir ¿qué quiere decir esto? que podemos trabajar en ese pcs e importar para hacer el gráfico aquí quiere decir esto que puede hacer tus tablas y hacer los gráficos aquí vale entonces es un software como decía es un software complementario vale a otro software creamos y también si trabajáis con con servidores ahí tenéis todos los servidores con los con los que trabajan es decir podéis tener vuestro trabajo de datos en este tipo de servidores que se va a conectar directamente que esto viene bastante bien si por ejemplo queréis hacer una página web con los datos de vuestro proyecto los tenéis en un servidor y queréis visualizarlo a través de de tablo online estaba está bastante bien por tanto una cosa que me gustó es la compatibilidad que tiene con con archivos y con y con servidores para aquellos que queráis cuando abréis esto fijaros aquí vienen algunas cositas interesantes vale aquí viene una cosilla que bueno digo porque aquí viene alguna cosa que podéis utilizar para ver un poco cuando la primera vez que entréis si no tenéis datos todavía aquí en la zona inferiores sacadís listo lo que te aparece son datos ya precargados vale los tenéis aquí y con estos datos ya podéis empezar empezar jugando jugando un poco bueno os voy a explicar un poco como ver espérenos bueno que este me vale os voy a explicar un poco que vais a encontrar en tabló esta es la zona de trabajo de tabló en tabló vais a encontrar dos conceptos básicos que son los que los que he puesto aquí que son los conceptos habituales que se manejan en este tipo de software son las hojas de trabajo vale y después tenéis los dashboards las hojas de trabajo digamos que lo que hace es como una especie de versión de de celda es decir lo mueve en formato de de celda y después los dashboards hojas de trabajo aquí las tenéis hojas de trabajo y dashboard vale los dashboards son la parte de la que podemos hacer también gráficos y combinar diferentes tipos de gráficos mirad bueno vamos a ver por aquí que pasa si pongo aquí veis aquí os vais a encontrar dos cosas os vais a encontrar las dimensiones que son categorías de las diferentes variables que tenemos por ejemplo tenemos cliente nombre del cliente tenemos por ejemplo pedido fecha de envío fecha del pedido tenemos localidades vale y después voy a tener aquí medidas que serían los indicadores cantidades descuentos ganancias etcétera vale por tanto tenemos dimensiones categorías y después indicadores o medidas veis que aquí vais a encontrar un tablero esto al principio como voy a decir la verdad yo porque manejo mucho la hoja dinámica y la tabla dinámica este formato me pareció al principio un poco confuso pero también es porque mi cabeza es un poco confusa y yo no suelo leer instrucciones ni suelo ver videotutoriales ni nada solo me voy a trabajar un poco a aprender combinando y experimentando y entonces me costó un poco entenderlo vale pero bueno veis aquí que por ejemplo si yo quiero ver que tengo tengo país tengo una fecha y tengo una cantidad voy a ver que país tiene más cantidad no lo sé de los datos no lo he trabajado no sé de qué son veis pongo aquí los datos y aquí deposito la cantidad y me sale una cantidad vale aquí veis que aparecen dos cosas podéis poner cosas en filas y podéis poner cosas en columnas habéis visto que estos son filas y que ponen país región vale si yo pongo aquí o bien donde lo he puesto o aquí vale como aparece la fila y si en la fila o bien ahí o bien aquí pongo el indicador me sale que en la fila está el país y en la columna de cantidad y los valores está la cantidad no sé qué cantidad será pero bueno ahí lo tenéis y además fijaros en la columna vamos a hacer una cosa mira voy a quitar voy a poner país aquí arriba y voy a poner aquí en la fila la ciudad de manera que aquí me aparecen todas las ciudades y los países vale veis un poco cómo funciona si yo quiero los países aquí y aquí las ciudades pues las podemos poner también así vale también vale bueno veis que un poco la combinación es saber que aquí se ponen filas se te van a generar todas las filas las columnas te generarán columnas vale y saber que todas las medidas tienen que ir dentro de de las celdas por tanto vas depositando en un formato muy parecido como muy similar a las tablas dinámicas y a la y a la y a la y los gráficos de 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 ese vale esos son los conceptos básicos a ver si hay alguna cosita más que tenga que deciros ah si mira aquí también os vais a encontrar importante el rollo de la navegación vale por tanto repito que es intuitivo al máximo si tengo un fichero en dos segundos puedo estar analizando los datos eso es muy importante vale porque eso vosotros como investigador os va a reducir considerablemente el estrés o aquello que llamamos la curva de frustración verdad bueno aquí rápidamente podéis estar haciendo haciendo cosas bueno más cositas que hay por aquí fijaros tenemos aquí dos pestañas que son los datos es decir todo esto tiene hace relación a mi fichero de datos y después tenemos los análisis vale que hace el pequeño análisis estadístico dentro de los datos esto pondría para algún ejemplo bueno eso es lo que vais a encontrar un poco cuando abréis este blog que era un poco también lo que os quería enseñar pensáis ya algunos ejemplos para que vayamos trabajando directamente porque contáis ya lo que yo hice mira yo publiqué hace poco esto hace poco cuando publiqué esto lo subí el 26 de abril publiqué esto lo publiqué aquí con los profes bueno creo que lo puse por telegram creo que lo puse por telegram con suerte por ahí un rollo vale mira hice este este paper lo que quiero que veáis es que las cosas que os cuento las utilizo en mi paper o en los trabajos que estoy haciendo aquí tenéis el paper que está hecho ahí con con Overleaf está hecho con con miraros con Nicolás Robinson y con Pedro Castillo que también son profes de aquí y yo sigo publicando vale esto está hecho con Overleaf en Latinx pero bueno eso ese rollo que importa vosotros ahora lo que importa es esto bueno este está hecho con Excel es una tablica aquí mirad voy a poner este es el ejemplo que os traigo claro yo cuando el otro día cuando me puse a hacer el artículo este quería representar el tema de la distribución de los datos en este caso de un indicador que se llama Neche Atención Score vale intenté hacer este que es bastante fácil pero yo soy muy maniático para los gráficos pero no me salía como yo lo quería y entonces probé con Tableau y al final acabé sacando esta representación vale estos son los gráficos que he hecho con Tableau y que os voy a enseñar como lo hice veis aquí un boxplugs y después está este también de este que es una especie de universo de burbuja vale me gustó hacer estos gráficos porque bueno este te muestra la distribución de los datos y te enseña por ejemplo estos son repositorios y esto es un indicador bibliométrico te enseña en qué repositorio se alcanzan los valores más altos en qué repositorio se alcanzan los mejores promedios vale dónde está la mediana el cortín en fin etcétera un gráfico de boxplugs convencional pero bueno yo utilizo mucho los boxplugs porque te permite saber muy bien las características de una serie o de una distribución vale pues bueno sabes que aquí que BioArchive tiene un promedio que te ha indicado mucho más alto que PMS o que todo el resto de repositorios pero fijaros que PMS tiene los papers que mayor impacto que mayor impacto tiene y después el primer cuartil el cuartil es mucho más largo más amplio bueno no me permite comparar y además este fijaros pero claro aquí no sabemos cuántos casos hay podemos sospecharlo porque se ve aquí mucho negro mucho negro pero no lo sabemos exactamente fijaros que con este lo que quería dar es un poco que cuando el rector le diera viera la imagen global de lo que es cada cada repositorio de manera que si ustedes dice ah BioArchive y PMS molan porque parece que tienen muchos datos si me voy aquí a PMS y lo busco veo que PMS es uno de los repositorios que más porque hay muchos puntos y muy grandes que más porque cada punto de esto representa un artículo científico cada uno de esto es una observación ¿vale? son todos los repositorios que tienen más artículos que tienen mayor número de observaciones y que tienen los valores altos aquí fijaros valores altos ¿vale? y además aquí me permite combinado con esa información saber exactamente cuál es la distribución el promedio los partiles los casos extraordinarios y por ejemplo BioArchive BioArchive que está por aquí lo miramos BioArchive el verde a este ¿vale? a pesar de que BioArchive tiene un promedio más más chico se puede ver aquí tiene fijaros tiene muchísimo menos artículos ingresados y tiene dos artículos que sobresalen por tanto esta combinación de gráficos que yo tenía en mente era bastante interesante porque te permite analizar una muestra de manera bastante bastante buena e interpretarla ¿vale? hice ese y aquí tenía algún otro ejemplico ¿vale? los mismos esta es una narrativa que iba de lo más general acceso abierto acceso abierto tipo de acceso abierto bronce clóset y apalo particular ¿vale? fui analizando descendiendo bueno vamos a ver un poco cómo hice yo eso es cerrado el tablo ¿no? sí por ahí ha desaparecido entonces voy a enseñar un poco aquí ahora vemos otro tablo aquí tengo lo que os comentaba aquí tengo yo el ficherico de tengo aquí el fichero de tengo aquí el fichero de datos este vale aquí tengo el fichero de datos sí este es mi fichero de datos veis que tengo aquí cuántas tengo un total de 3.398 observaciones veis que lo que tenemos son artículos científicos este es el doy artículos científicos resultó paper en general no tiene por qué ser artículos ¿vale? tenemos indicadores tenemos entonces las medidas tenemos un indicador que se llama almetric y otro que se llama tansag el número de citas y después tenemos varias categorías y atributos de los artículos si están indesados en alguna base de datos si están en bases abiertos y aquí veis que está el de los repositorios en qué repositorio está presente ¿vale? normalmente como decía hay una de las cosas que hace el cartel es el tablo el tablo es que podemos o debería hacer siempre en vuestra vida investigador es hacer análisis previo de los datos con una tabla dinámica de manera que antes de hacer el análisis sepamos que nos vamos a encontrar ¿vale? entonces por ejemplo si yo quiero saber más o menos oye cuántos artículos hay en el repositorio para ser dominado así ¿vale? oye pues mira voy a analizar estos distintos repositorios y ya veis aquí que se ve claramente cuáles son los más grandes los que tienen más interesados los que menos o los que por ejemplo tienen mayor promedio de mayor promedio de de cita en este caso ¿no? lo que os digo simplemente con esto ¿vale? es que en cierta medida antes de poneros a hacer gráficos con los datos tengáis un conocimiento de qué está ocurriendo con los datos o de las características principales de nuestros datos bueno eso es simplemente un comentario voy a cerrar el fichero vamos a guardar y aquí estoy en tablo tengo un fichero en Excel perfecto Microsoft Excel y lo damos aquí este es nuestro Open Access Datacel ¿vale? fijaros cuando nosotros vamos vamos a perdón 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 aquí asistente concentración vale cuando nosotros vamos a trabajar en en tablo fijaros lo que nos encontramos al importar los datos nos vamos a encontrar el típico gestor de importación de datos en este caso veis que tampoco es muy complejo le he dado a Excel ¿vale? y tiene pocos pocos campos pues me dice aquí previsualizar los datos que al principio lo he visto que he visto antes los datos y digo vale están todos los campos están todos los campos y están divinos ¿vale? me lo parece todo decir que está bien perfecto pues ya está fijaros que es fácil una cosa que está bastante interesante es que por ejemplo yo tengo el fichero aquí guardado ¿vale? pero imaginaros que hago cuatro observaciones más y añado cuatro casos más los puedo añadir perfectamente como tabló conoce la ruta donde están los datos ¿vale? si lo dais a tiempo real ¡plah! te va actualizando constantemente el fichero con el que trabajas ¿vale? entonces si actualizáis vuestro fichero no tenéis que cerrarlo o borrar arriba en tabló sino que tabló extrae directamente vuestros datos bueno no me voy a hablar ya mucho con eso vaya aquí podemos ir a la hoja de trabajo que no me interesa la hoja de trabajo que es la parte que habéis visto si no me hay aquí al dashboard ¿vale? ¿qué tenemos al dashboard? pues tenemos vamos a ver que voy a coger yo que me pierdo ¿sabéis qué? vale aquí en el dashboard lo que tenéis es un poco lo que hemos explicado lo que hemos explicado antes ¿vale? ¿qué tenéis? veis que tenéis aquí las dimensiones el DOI si está en acceso abierto si está en desagado en varias bases de datos en qué repositor está en desagado ¿vale? y aquí tenéis los dos indicadores medidas que puede utilizar al métrica y tan size la métrica y el número de cita perfecto mira yo cuando me puse aquí realmente no me puse cuando empecé con esto empecé a lo loco ponía cosas por aquí ¿vale? digo esto que pasa aquí y veía que pasaba un poco cuando iba poniendo cosas ¿vale? ah ¿veis? y veía que un poco sigan combinando las cosas y era fácil de aprender es un poco lo que tenéis que hacer veis que por ejemplo digo aquí mira si le digo aquí dime los repositorios me los dice ¿vale? en la fila represento los repositorios y si le digo aquí por ejemplo dime si está aquí vamos a poner este D en acceso abierto me dice si está en acceso abierto o no y después para cada uno de ellos me dice los valores ¿vale? pues bueno he visto que en definitiva no es tan difícil y fijaros que también podemos ir combinando unos con otros ¿vale? entonces muchas veces lo que tenéis que experimentar es esta combinación de datos es la combinación de datos la que os favorece intentar comprender un poco cómo funciona el sistema que habéis visto que es bastante fácil os voy a enseñar ahora el botplot que habéis visto en el gráfico pero un poco el objetivo que yo tenía con este curso vamos a ver el bicho este ¿dónde está el pequeño tirirí? aquí aquí el bicho este es el que voy a enseñar el botplot ¿vale? que es bastante útil venga perfecto ese es el botplot y digo ¿cómo consigo eso? vamos a quitar cositas y digo fijaros voy a poner aquí el nombre del repositorio ¿vale? fijaros que cada vez que yo voy poniendo cosas me dice con esa combinación que el gráfico puede utilizar y me dice con una tiene que aprobar varias dimensiones y varias medidas bueno aquí si pinchamos cuando uno va diciendo que es lo que no hace falta ¿vale? pero veis que ahora mismo no se sombrea está todo sombreado no puede ser nada más que tabla vale bueno ahí tengo eso puesto voy a poner también aquí la métrica ¿vale? y fijaros lo que ha pasado no lo habéis visto porque como veía toda leche voy a repetir pongo el gráfico pongo aquí pero fijaros lo que ha pasado lo que ha pasado aquí me sale el gráfico ¿vale? y cuando le doy ya me lo pinta me sale ya que se está activando tengo varios activados si vais aquí ¿vale? con esa combinación ¿vale? ya puedo hacer varios es decir poniendo en la fila algo y poniendo valores ya me existieron varios gráficos bueno aquí tenéis el boxplot que fue el que yo el que yo utilicé fijaros ¿vale? como aquí si ponéis así los gráficos lo que os digo si ponéis los gráficos si vais cogiendo etiquetas o acá dimensiones vais a poder un poco construyendo diferentes gráficos en este por ejemplo si en la fila volvamos a poner la source pues nos aparece aquí un gráfico boxplot para cada uno de los repositorios pero si lo pongo aquí me aparece el boxplot aquí como veis ¿vale? para cada uno de para cada uno de los repositorios pero ya individualizado entonces ponemos repositorios vamos a poner los casos aquí perdón vamos a poner aquí el almetric y aquí vamos a poner repositorios y vamos a escoger este ¿vale? fijaros que aquí hay una cosa interesante que es que podemos editar el eje bueno aquí bueno aquí he visto que ya tenemos el boxplot puesto ¿vale? tenemos la distribución de este indicador que es el indicador de almetrica y fijaros si le damos a editar el eje nos va a salir diferentes diferentes acciones para el eje yo la que utilicé fue logarítmica que es la que nos va a permitir ver los datos de manera diferente vamos a poner aquí que no sé lo que hay ¿vale? bueno aquí lo que ha pasado simplemente es que le tenéis que meter los casos aquí ¿vale? le metí a los casos he cogido todos los artículos y se lo he puesto así por eso se han puesto ahora los puntos ¿vale? y ahora vamos a poner aquí ahí ¿vale? entonces lo que veis que en la fila fila ¿vale? están representados los indicadores en cada una de las filas y en las columnas una columna o dos columnas están representados los source y data que son los repositorios que los veis aquí abajo ¿vale? y además le hemos dado un poco ese valor de escala logarítmica porque si no ponemos escala logarítmica no vemos los datos porque los datos tienen valores muy elevados ¿vale? además tienen mucha acumulación de valores en esta zona y entonces si no hacemos logarítmicamente se va a ver aplanado y no va a ver los datos mira es interesante que vamos un poco aquí que veis también esta parte ¿vale? habéis visto cómo se ha hecho el blog post pero tiene también una parte muy interesante que nos permite contextualizar los datos tenemos los datos y tenemos el análisis si le damos análisis fijaros que interesante porque nos va a sacar por ejemplo la línea del promedio nos va a decir para toda la muestra dónde está el promedio habéis visto que aquí ha salido el promedio la pareja también por ejemplo a mediana con las cuartiles aquí te aparece dónde están las medianas ¿vale? veis que es muy interesante porque tablo nos permite insertar información contextual de las diferentes distribuciones que nos va a permitir enriquecer muchísimo este tipo de gráficos también por ejemplo podemos poner aquí los promedios con el intervalo de confianza de los 25% la mediana con el intervalo de confianza de los 25% ¿vale? porque ahí tenéis varias varias opciones ¿qué más cosas podéis hacer que sean interesantes? mirad si le dais pincháis sobre la figura tiene la opción de formatear y vais a poder ¿vale? cambiar los colores la transparencia el tipo de gráfico que queréis si queréis ¿vale? vais a cambiar modernos cambiar los bordes los bigotes ¿vale? y bueno habéis visto que podéis cambiar un poco también la edición del gráfico de una manera bastante fácil aquí fijaros aquí te pone tamaño pues si le dais a tamaño taca taca si me la va la distribución esa se pone bastante grande podéis seguir editando todos los datos uno a uno o la línea concreta etcétera podéis hacer bastantes cosas en ese sentido ¿vale? bueno por eso habéis visto que es muy fácil evitar este hacer un en este caso un botplot podéis probar yo lo que hice fue probar con varios gráficos aquí tenéis otro aquí tenéis otro gráfico aquí tenéis otro gráfico ¿vale? pero bueno lo bueno es que podéis hacer con tablo al menos lo que me parece muy interesante es que toda esta parte ¿vale? de experimentación de combinación de datos podría ser bastante bastante bien o no bastante entretenida ¿vale? yo estuve bastante tiempo viendo pero al final encontré lo que me interesaba ¿vale? bueno podéis seguir viendo aquí podrían saliendo ¿vale? simplemente para que ¿vale? veáis cómo van saliendo los gráficos este es otro gráfico que yo utilicé que es de burbujas que nos permite hacer bueno este es exactamente no yo hice punto por punto cogí todos los puntos y tacataca ¿vale? y lo hice ¿vale? hice este gráfico ¿vale? donde cada punto era un articulito ¿veis? que me aparece aquí pinchar el punto y ahí veis ahí veis que me aparece doy opinadas en fin diferentes cuestiones ¿vale? evidentemente todo esto también lo puede editar ¿vale? no hay ningún problema en evitarlo ahí tenéis las opciones de edición que presenta ¿vale? esos son los dos gráficos que yo utilicé vamos a ver alguna cosita más ¿veis lo que pasa? fijaros tengo otra variable aquí que por ejemplo aquí va lo veis que estos son repositorios cada cosa de esta cada color es un repositorio ¿vale? y aquí podéis ver por ejemplo que los repositorios vio que el que más tiene bueno el que más tiene es este en estas muestras Merkif después el vio arquif el más chiquitito este es del Merkif el naranja ¿vale? pero veis que tengo aquí otra cosilla que se llama acceso abierto que nos dice si el acceso abierto es híbrido o bronce y veis que por ejemplo es lo que os digo tenéis que jugar con esto porque si lo pongo así veis que me hace otra combinación diferente de gráfico este voy a coger este ¿vale? veis que por ejemplo ahora ya me saca los mismos repositorios pero me hace una combinación en función del acceso abierto bronce closed green y híbrido ¿vale? o si lo ponéis aquí te sale otra cuestión totalmente diferente lo que os digo acabáis experimentando porque porque podéis sacar porque llevaréis un poco la posibilidad que tiene de representación este mismo gráfico un gráfico parecido empleado yo ahora en otro en otro artículo ¿vale? aquí tenéis más más cuestiones bueno eso es un poco lo que podéis lo que hice yo en ese gráfico gráfico de burbuja formatear caja lo hemos visto y el editor de marcas también lo hemos visto bueno os voy a enseñar el otro el otro gráfico que hice este es el otro el otro gráfico lo de un partido para un artículo que justamente estamos estoy terminando ahora con con Wences con el famoso Wences aquí lo tenéis aquí está conectado por ahí anda ahí lo tenéis conectado este lo hemos hecho en Google en Google Ads bueno ahí tenéis el artículo listo y estamos trabajando mirad ahí he vuelto a utilizar fijaros un gráfico parecido a la de antes a la opción esta pero en este caso vale he dado el tamaño de los puntos según un valor de producción y he hecho ese que os he dicho vale de manera que aquí veis pues tenemos todos los libros serían todos estos libros históricos serían estos ya nos permite saber un poco poner este tamaño de una muestra y otra que esto se puede representar igualmente en un gráfico de barras pero yo me decidí por esa representación y aquí tenéis el libro activo bueno ese es el gráfico similar al que hemos visto ahora pero os quería enseñar este vale que lo hice el otro día veis que es un gráfico bivariante pero el que estáis viendo por ejemplo estos son investigadores del ámbito de de la bibliometría y lo que estáis viendo el número total de citas que tienen en Google Scholar el número de work identity de inclusión de total holding inclusión que es otro indicador que bueno a nosotros no hace falta conocerlo y veis que están clasificados según sea activo histórico bueno este es un poco este es un poco el gráfico que he hecho y que os voy a enseñar cómo hacerlo el gráfico es simplemente un ejemplo para que lo veáis vale entonces fijaros voy a puesto aquí el gráfico creer guión mostrar mi esperanza ahora aceptado en R bueno este gráfico lo hice previamente previamente aquí en R por aquí lo tengo que tener vale aquí lo hice en R veis que está aquí mi paquetito que lo tengo aquí mi paquete de R lo tengo aquí y lo hice con RStudio y esta fue mi primera no este no es el de R el de R es el que he hecho este es el que hice con R aquí lo tenéis chico este es el que hice con R un poco claro tampoco es que sea muy hábil con R entonces me salió un churro un churro bananero aquí fatal vamos a ver otro de R mira aquí este estaba mejor de R aquí fui mejorando un poco vale pero bueno como se está me gusta hacer los gráficos bien no lo veía no me salían del todo bien a pesar de que podía poner las etiquetas activos históricos en fin no me gustaba demasiado y ya que aprendí R o bueno digo que aprendí con el tablo intenté probar en hacerlo en tablo y este fue el resultado en tablo voy a cerrar otra vez para que lo veáis desde el principio tablo tablo aquí lo tenemos tablo 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 como se diga bueno ahí lo tenéis vale digo mi archivo en Excel y digo ejemplo de worker identity vale aquí lo tengo vamos a ver qué datos tenemos qué datos tenemos por aquí tenemos tías o investigadores nombre en definitiva que nos dice si son jubilados o no activo histórico nos dice la universidad nos dice el indicador total holding trabajos totales y número de cita por tanto tenemos los estudios que estamos analizando la dimensión según la 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 dimensión que le otorga tablo activo histórico y tenemos tres medidas perfecto bueno voy a dar aquí nueva hoja de trabajo nuevo dashboard vale no nueva hoja de perdón nueva hoja de nueva nueva hoja de trabajo aquí perfecto aquí ya tenemos los datos habéis visto que es bastante bastante fácil ya tenemos los datos para trabajar de un Excel aquí no tardamos nada y digo venga qué quiero representar esto para que había un poco quiero vamos a mover el graficito que teníamos aquí en el R vale para que intentéis un poco ver lo que queráis que veáis la mecánica de esto no esto no aquí aquí está la investigación este ese este que espero aquí bueno tengo eso y digo vale aquí tengo el eje de la X y el error y jordín divino y aquí tengo la cita en Google escolar el tamaño jordín y el color ese es activo histórico perfecto vale veamos un poco qué es lo que queremos y digo vale aquí el eje de la X la fila pongo los holding perfecto aquí arriba en el eje de la Y pongo la cita y fijaros ya me ha generado los dos ejes vale como he puesto una fila y una columna ya me ha generado las dos he puesto al revés perdón este por aquí y este por allá total holding y GS este lo voy a ampliar por aquí que podría ampliarlo así puedo ahí leche vale ahora quiero ver a la gente vale que tengo que tengo que tengo que tengo autores pues los autores lo he hecho dentro plaf habéis visto que los autores veis aquí los puntos son autores vale repetimos los autores que son los casos uno por uno lo he hecho aquí plaf fijaros vale ya aquí ya tengo un penálisis bastante chulo tengo aquí al tipo la del la del la del vale que tiene tanta al que más citas tiene pero no tiene tanto holding y aquí tenemos al que más holding tiene que es carolín ese perfecto vale ahí vemos ya algo chulo o sea que ya tenemos un gráfico que hemos hecho en dos segundos vamos a darle un poco de contenido al grafiquillo este como para hacerlo similar al que tenemos fijaros esto lo he explicado antes pero es importante esto me recuerda que no he compartido con vosotros aquí viene Eberisto Jiménez que es mi director de tesis y compañero mío del departamento así que Eberisto buenas tardes aquí os paso también lo del formulario de la firma vale para que lo tengáis ahí ese vale bueno como comentaba os he puesto ahí los punticos y que son los autores de bibliometría y ahora fijaros le vamos a dar como decía un poco de de contenido al gráfico lo primero que voy a hacer es darle el tamaño aquí tengo fijaros utiliza el indicador total holding y voy a utilizar el indicador work count el número de trabajo para que sea el tamaño de la pelotilla fijaros como mola esto que te viene aquí y pone ahí tamaño veis que el cuadrito con tamaño lo pongo aquí y eso es lo que le ha dado tamaño ahora a los puntos veis esta es la que más trabajos tiene que es José María López Piñero que más trabajos tiene vale fijaros la pelotilla vale si pinta el tamaño bueno aumenta el tamaño evidentemente ahí también pelotazo vale ahora me iba cogiendo un poquito más de cuerpo veis que esta es la que tenía más libre y holding pero no es la que tiene más trabajo y este sí me marco de la persona para ahí que sí tiene trabajo libre y holding y cita vale y veis un poco la descripción ahora quiero ver cuál de estos puntos es un autor activo o histórico como tengo esa etiqueta aquí en una dimensión estatus se lo doy y cómo le pone la etiqueta pues fijaros voy a decir que el estatus el estatus me dice si es histórico o activo y digo quiero que me dé una forma diferente taca taca fijaros pues me da una forma aquí me da que para un lado histórico me ha dado un cuadrado y para lo activo me ha dado un redonde bueno eso es una alterada brutal para un cuadrado vale pero la damos formatear y ahora por aquí para vamos a ver dónde estaba aquí veis activo histórico vamos a poner aquí alguna cosa cachonda vamos a poner al activo le vamos a poner una mariquita y al histórico le vamos a poner una bombilla vale ahora mola más vale bueno pues veis que podéis ir cambiando la bombilla esta no me gusta la mariquita si me gusta pero la bombilla no voy a ponerle al otro le voy a poner al histórico le voy a poner un sobre a que tal se ve bueno voy a dejar de tontería así soy yo me paso haciendo tontería con los gráficos bueno bueno ahí he visto que podemos cambiar la forma tenemos los los activos y el histórico vale y bueno también podéis modificar color ahora ya no puedo modificar color porque para ser el tonto no puedo cambiar color vamos a poner una cosa más seria hombre que pasa estamos en la universidad ahí he puesto x y estrellita vale y veis que voy a utilizar el estatus también para poner color ahí visto estatus ponme color que el estatus sea el color que el estatus sea el color pues se lo pongo y veis que además además de haberle dado un puntito una cruz para el histórico le da un colorcito y ahora ahora se está quedando ya un poco más más guapo y ahora fijaros voy a decir que le voy a decir que me dé el nombre fijaros aquí hay una cosa que dice etiqueta vale y digo vale para la etiqueta dime el nombre de los tipos y ahí tenéis ya me sale aquí en la etiqueta y me dice los nombres lo bueno que tiene esta blog es que tiene un algoritmo que te deja los nombres para desforzar lo que te aparezcan todos los nombres pero solo te aparece una combinación óptima para que no se soloten unos con otros vale eso está ya un poco mejor ¿verdad? y aquí en análisis que es una herramienta que tienes que utilizar podéis meter alguna cosilla alguna decoración que nos permita contextualizar tanto hay una cosa que a mí me gusta mucho que es la línea promedio vale ahora si veis los promedios esta línea promedio te dice promedio tanto de Google Scholar bueno el promedio de Google Scholar estaría aquí entre el 1.198 el promedio de Libre Jorging en 528 y te lo cruzas de manera que sabemos que toda esta peña que está en esta zona por encima de esta línea y a la derecha de esta línea está por encima del promedio bueno podéis meter también las medianas por cuartiles vale podemos hacer varias cositas aquí que haga en tu gráfico un super gráfico vale por ahí también tenéis para meter ah esto la línea de tendencia vale también podéis meter la línea de tendencia tanto para una serie en este caso para los históricos como para los bueno he visto que podéis ya meter bastantes cositas en el gráfico vale y bueno eso es un poco lo que os quería lo que os quería comentar son los dos gráficos o las dos cosas que he conseguido manejar un poco más o menos a un nivel decente los boxplot y y y y este gráfico de y variante vale y un poco lo que os quería comentar ya os he dicho que no soy experto quería tratar cuál era mi impresión un poco en plan rollo unboxing de esto que hacen los youtubers vale y ya está no sé si tenéis alguna pregunta yo puedo ayudar con alguna pregunta pero como he dicho no soy experto ya sabéis que este curso sirve como intro al que va a hacer nuestro colega Javi Cantón que creo que está en marzo el micro de la semana que viene y creo que Javi si controla tope y sobre todo controla para crear dashboard que pueda poner online y conocer todos los de estas yo conforme vaya haciendo gráficos puedo seguir haciendo haciendo cursos vale pero bueno ahora como conozco son esos dos pero yo creo que para lo menos si os ha ayudado un poco a ver un poco las posibilidades de este software y bueno yo os animo a que lo utilicéis porque la verdad que es un software que te permite trabajar con datos de rapidez da resultados inmediatos da resultados de calidad así podréis hacer artículos para incluirlo en vuestros papers sin ningún tipo problema y es una herramienta de exploración de datos bastante intuitiva y además puede llegar a un nivel bastante profundo análisis y bueno si no tenéis preguntas pues mejor así me da tiempo a prepararme para sacar las perras y nos vemos próximamente muchísimas gracias por asistir un abrazo a todos y a todas chao chao lo siguiente que iba a decir que iba a decir que iba a decir las perras que iba a decir que iba a decir que iba a decir Gracias.